La regañadera de Petro a sus ministros. Tras ello indirigente, el pacto indicó en privado que el presidente no debería seguir con la regañadera en público, sobre todo a un gabinete que acaba de renovar casi en un 50%. La regañadera. El viernes pasado, el presidente Petro volvió a lanzar duras críticas a su propio gabinete, haciendo eco a los señalamientos de una baja gestión y lentitud en el cumplimiento de la agenda. Entonces, les voy diciendo, bueno, si no aguanta, de un paso al costado, porque eso no es pecado, nadie nació para todas esas vainas. Yo que tengo el cuero duro, entonces resisto, apirmo Petro, en referencia a que los entes de control estaban encima de muchos altos funcionarios y eso los limitaba para Juan. Tras ello, un dirigente del pacto indicó en privado que el presidente no debería seguir con la regañadera en público, sobre todo a un gabinete que acaba de renovar casi en un 50%. Hasta los senadores. Los estapadores no tienen límites. La presidenta del directorio conservador de Huila, Esperanza Andrade, denunció que le clonaron su número de WhatsApp y los inescrupulosos están solicitando a los contactos de la dirigente política que consigne una suma de dinero a una cuenta en un reconocido banco. El mensaje dice, tú me puedes hacer un favor. Lo que pasa es que estoy en una reunión del Senado y necesito realizar un pago a Bancolombia, pero mi cuenta no me deja hacer transferencias a ese banco. No sé si tú me puedas ayudar haciendo el pago y yo ahora que salga, busco un cajero multifuncional y te devuelvo el dinero. Porfa. Por ello, la ex congresista solicitó a todos sus contactos acerca de su omiso a dichos mensajes fraudulentos. Contradicciones del gobierno. La semana pasada se registró una polémica respecto a los premios que el gobierno reconocerá a los deportistas que ganan medallas en los Juegos Olímpicos de París, que comienzan esta semana. Tras algunas informaciones de prensa que daban cuenta de una disminución en los incentivos, el Ministerio de Puerta aclaró que no se rebajaron los premios en dinero, ya que están vigentes los señalados en la resolución 1834 de 2017, en donde se especifican los valores de los salarios mínimos legales mensuales vigentes que recibe cada medallista, según gane oro, plata o bronce. Lo que ocurrió es que el gobierno Duque, mediante la resolución 1262 de agosto de 2021, los incrementó en un 10% para quienes tuvieran preseadorada y 5% para los otros metales, tanto en los Juegos Olímpicos como en los Paralímpicos de Tokio 2021. De acuerdo con el Ministerio del Deporte, ese reajuste solo aplicó para esa oportunidad y no regirá para París. Tan pronto como se conoció esta aclaración del Ministerio de Deporte, un senador de la oposición anunció que citará al titular de la cartera, así como a otros altos funcionarios para que expliquen por qué no se aplicó tan bien para los próximos Juegos el mismo reajuste del 10 y 5% para los medallistas, más ahora que clasificaron más de 90 atletas a estas justas vitales, todo un récord. Aquí el gobierno prefiera hablar de darles un millón de pesos a los jóvenes para que no sigan delinquiendo, que mantener el valor de los premios a los deportistas que llenan de orgullo al país en los Olímpicos. Esa es el talante de este gobierno, dijo él en charla off the record.